De ronda vengo, lo mío buscando La flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde Ay, qué bonita verla en el aire, quitando penas, quitando hambre Verde, blanca y verde Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde Que alegres cantan las golondrinas Tierra sin amo, tierra de espigas Verde, blanca y verde Como reluce en la amapola De Andalucía trabajadora Verde, blanca y verde Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde